Bueno, un torneo de nivel es en Cataluña, hay muchos equipos catalanes, aparte Fútbol Club Barcelona, Valencia Basket, Juventud de Badalona, que son equipos que sabemos de toda la vida y en todas las categorías que son equipos muy competitivos. Es lo que nos interesa a nosotros para crecer, que el nivel será muy alto en el torneo y nos obligará a intentar dar lo mejor a día de hoy, que es finales de agosto, principios de septiembre, pero bueno, es de lo que se trata. La generación con la que vamos a competir en este torneo de Figueras es la generación 2009, es una de las generaciones que se vio más afectada por el tema del COVID, entonces hemos juntado la generación 2009 del Santo Domingo con la generación 9 del Club Ancesto Canarias y juntos, para caminar más fuerte y por el bien del baloncesto en Tenerife, pues vamos a competir con ese equipo en el torneo de Figueras. Es un grupo que se acaba de juntar y bueno, ver en qué punto estamos, o sea, el punto es pretemporada, pero ver en qué nivel estamos y empezar a caminar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.